Emprendedor, ¿estás aprovechando todas las oportunidades que te da el internet y las redes sociales para incrementar tus ventas? En la siguiente nota veremos por qué es tan importante su uso. Las redes sociales fueron y son las plataformas que nos acercaron con el mundo y ahora juegan un papel importante para hacer crecer tu negocio. Una empresa pequeña, digamos que no cuenta con muchos recursos, podría tal vez pensar en estar solamente en un fanpage en Facebook. Pero también existen alternativas de bajo costo o gratuitas, llámense WordPress, hay páginas gratis, o Wix, o incluso GoDaddy que da, digamos, pruebas, periodos de pruebas por un tiempo determinado para usar una página. Son útiles como estrategia de posicionamiento, para generar una comunidad con tus clientes y para la promoción o venta de tus productos o servicios. Tienes que aprender del consumidor, es decir, hay un modelo que se aplica, que yo aplico, que se conoce como el modelo Bayer Persona. El modelo Persona te permite interactuar con el consumidor, con tu cliente actual y potencial y obtener información que te brinde la seguridad de escoger adecuadamente tus redes y desarrollar un contenido que dé paso a buenas interacciones o futuro. Tienes que tener en cuenta que, si no dispones de tiempo para administrar una red social, vas a necesitar ayuda de un profesional.